¿Qué es la historia de la semana anterior? Sí, vamos a llegar ayer, literalmente ayer con algunas informaciones. Cuando nosotros decimos Europa, digamos la palabra Europa, nos vamos inmediatamente a dos conceptos. Hay un concepto geográfico que es el que tratan de manejar hoy día y hay un concepto cultural. Y ahí es donde empezamos a decir, a ver, ¿Turquía es Europa o no es Europa? ¿Por qué? Porque tenga un pedazo dentro del continente europeo, ¿eso lo hace Europa o no? Y por eso ahí están los dos conceptos que es el geográfico y el concepto cultural. Hoy día tratamos de vincularlo, decimos la palabra Europa, inmediatamente nos vamos al concepto de la Unión Europea. Y ahí ya está sin banderita el Reino Unión que todavía no se terminan de salir. Pero en realidad cuando hablamos del concepto cultural nos referimos a la cultura cristiana occidental que va a nacer dentro del viejo continente pero que se va a extender desde Europa a todos los lugares donde Europa llegó. Por lo tanto nosotros somos parte también de esa cultura occidental. Sin embargo no nos podemos decir somos Europa porque geográficamente estamos lejos. Pero sin embargo tenemos más cosas en común con Europa, nosotros, que los turcos que están al lado. Entonces por eso digo que el término es doble. Una cosa es geografía, el continente europeo y otra cosa es un modo de pensar y de ser. Y en ese sentido hay que entender que Europa o la cultura cristiana occidental occidente se va a formar a la caída del imperio romano. No es una continuación. Yo sé que cuando estábamos en el colegio y nos pasaban aquí casi todos, casi todos, teníamos una cierta historia universal que eso es una cosa que ya no existe porque nunca existía la historia universal. La historia, son locales, existe la historia occidente, existe la historia de Japón que es muy distinta a la historia occidente. Existe la historia de China que es muy distinta a la historia de occidente y a la historia de Japón. Y así vamos sumando en el fondo, son historias diferentes. Pero nosotros teníamos esa ambición, y solo occidente la tiene, ojo, de hacer, digamos, historia universal. Y cuando teníamos historia universal en el colegio, básicamente el currículum, que no ha cambiado, ojo, el currículum sigue igual, solo que ahora le cambian los nombres a los ramos. Pero by the way es lo mismo. Entonces comenzaba con Mesopotamia, seguía con Egipto, luego Grecia, Roma, bastante extenso. Y luego de Grecia y Roma había dos clases de feudalismo, porque en la Edad Media nada bueno pasó. Y luego Renacimiento, el hombre volvió a pensar. Básicamente ese es el currículum de la visión racionalista, que todavía está vigente. Pero se enseñaba como un continuo, como si en el fondo esto fuese así como un tren que va avanzando. Y nosotros no tenemos nada que ver con Mesopotamia, no tenemos nada que ver con Egipto. Con Grecia y Roma sí, pero no es una continuidad. El mundo greco-romano, o más bien esa visión, ese modo de ser y ver el mundo, de habitar, va a caer en Occidente cuando caiga el Imperio Romano Occidental. El Imperio Romano cae, pero no cae el Imperio Romano completo, porque el Imperio de Oriente sigue existiendo. Pero a la caída del Imperio Romano Occidental, parte de ese mundo se va a mantener, parte se va a perder. Así generalmente se produce cuando nace una nueva cultura. Y van a haber tres elementos que van a componer la cultura cristiana occidental. Lo primero sí, es el modo de pensar de ese mundo greco-romano. Y básicamente la principal idea que vamos a heredar nosotros como Occidente y como Europa, es que la verdad existe. Y no solo que la verdad existe, sino que la verdad existe y se puede alcanzar. Somos una de las pocas culturas que por largo tiempo creyó en eso. Y digo creyó en eso porque ya no creemos hoy día, el mundo actual no cree en eso. Hoy día la verdad no existe. Y es más, by the way, imposible que se pueda alcanzar hace mucho tiempo. Pero esa idea, ese pensamiento griego, lo vamos a heredar. No solo eso, sino que a eso se le va a sumar toda la, podríamos decir, estructura social, jurídica, económica, que viene de ese mundo que va a caer sobre el Imperio, que son los germanos. Los germanos no son unitarios y por lo tanto cada grupo son cipes, son jefes guerreros, que siguen al mejor, en el fondo, cada grupo tiene un jefe guerrero. Y el mejor guerrero es el jefe y pelea con el del lado, y pelea con el del lado, y pelea con el del lado. Si uno lo piensa, cuando se constituye Occidente, lo primero que va a imperar en Occidente es el feudalismo. Y ese atomismo tiene que ver con ese modo de ser que era propio del mundo germano, donde no había un rey de los germanos, no había un concepto unitario. Y obviamente que el cristianismo, o sea, una de las cosas que caracteriza a la cultura occidental, es creer, entre otras cosas, en la dignidad de la persona humana, que ojo, la mayoría de las culturas no lo tienen. Cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, no se trata de que la gente sea cristiana y vaya a misa y diga amen. Aunque no hagan eso, incluso aquellos que son, en el fondo, agnóstico o ateo, tienen ese concepto de los derechos humanos que es propio de esta cultura occidental. Entonces, estos tres elementos que, de alguna manera, van a surgir en torno al imperio, porque de hecho el cristianismo va a penetrar en el imperio, y a la caída del imperio, de alguna manera, esto va a quedar. Por eso el imperio romano es lo que establece que sea geográficamente Europa, y no es todo el imperio romano, porque para acá no va a ser exactamente lo mismo. Entonces, estos tres elementos se van a mezclar cuando caiga Roma, van a empezar a mezclarse. Y básicamente, ¿dónde se van a mezclar? A través de una institución que va a crear Occidente, que va a ser la institución del monacato. Los monjes, porque entendamos una cosa, cuando caen los germanos sobre el imperio, ese imperio era un imperio cristiano, donde la religión oficial del imperio, para ese entonces, era el cristianismo. O sea, el cristianismo entró por debajo, pero lo empezó a minar al imperio, y se terminó apoderando del imperio. Entonces, a este imperio cristiano le van a caer estos paganos encima, y va a ser desde Irlanda, y por eso pongo aquí a San Patricio, que de alguna manera se va a re-evangelizar a Europa. Entonces, de alguna manera va a ser Irlanda, y Patricio va a ser el que va a inventar el concepto de los monasterios. O sea, Patricio lo que hace es empezar a juntar gente que los sigue, y cuando tiene una comunidad de monjes suficiente, le dice ya, ustedes se quedan aquí, y fundan monasterios, sigue avanzando en el territorio, junta gente que los sigue, ya, y ahora ustedes se quedan acá. Y así va avanzando sobre Irlanda, de Irlanda a San Columbano pasa a Escocia, de Escocia van bajando en el fondo por Inglaterra, y si nosotros vemos que hay un clodoveo rey de los merovingios bautizándose cristiano, tiene que ver con una doble acción, con la acción de los monjes islandeses, y con una acción desde Roma, que todavía existía, el papado existía, lo que pasa es que el periodo de las invasiones y pos-invasiones es lo que llamamos Dark Age, y es confuso, pero ya con la conversión de los principales líderes que antes eran paganos, Europa de alguna manera toma también el cristianismo. Y sí, van a ser los monjes, por eso aquí pongo a San Benito, los que a través de los monasterios van a terminar fundiendo estos ideales, porque son los monjes principalmente los que toman la antigüedad, copian los libros para que no se pierda, y en ese copiar de los libros se van haciendo el pensamiento griego, por una parte, y no solo el pensamiento griego, sino que la tradición oral germana, los monjes también la reciben, y ellos lo escriben, y por lo tanto en los monasterios, podríamos decir, es el momento en que en esta juguera que teníamos estas tres cosas, se aprieta este botón. Así que no es exagerado decir que Europa nace aquí, en los monasterios. Hay un libro de Thomas Woods que se llama tal y cual, How the Catholic Church Built the Western Civilization, o sea, cómo la iglesia católica construyó la civilización occidental. Entonces, aquí en los monasterios, centros de saber, por una parte está el Escriptorium, esta idea de hora et labora, no es solamente el Escriptorium, sino que inventan todo lo que a nosotros como cultura nos, de alguna manera nos gusta, podríamos decir, o estamos acostumbrados. O sea, nosotros llamamos cultural, estábamos discutiendo ayer porque estamos haciendo unos programas culturales para televisión, y efectivamente antes de que pasara la nueva ley, rellenar esos espacios obligatorios de cultura, no lo podíamos rellenar con comida, o sea, con programas de cocina, básicamente. Y entendemos que la comida es parte también de la cultura, o sea, mucho de la comida que nosotros, de alguna forma, estamos acostumbrados y que vinculamos con los países, partiendo por el queso, Nueva Francia, queso, vino, los quesos, como los entendemos y los conocemos nosotros, van a ser inventados en los monasterios. Y el vino, aunque los romanos tenían vino, era muy distinto al vino que tomamos nosotros. O sea, los monasterios van a reinventar el vino, van a inventar la cerveza al modo occidental, gracias, van a inventar por casualidad el champán, porque se le pasa el vino, tal o igual. Y en fin, digamos, grandes experimentos incluso de hidráulica, porque los monasterios son, en el fondo, entes de autosubsistencia. Entonces, no es simplemente la idea que tenemos del nombre de la rosa, de este monje copiando, 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 que sí, y que es tremendamente importante, sino que es todo lo que es, podríamos decir, ciencia, tecnología del mundo medieval, también se va a dar dentro de los monasterios. Y entendemos que los monasterios, además, van a ser los primeros centros de enseñanza, porque una cosa es tener este saber y otra cosa es poder enseñarlo. La palabra, en el fondo, la idea, el mensaje cristiano hay que transmitirlo. Y cuando la gente no lee, hay que transmitirlo de algún modo. Así que el arte occidental también va a surgir en los monasterios. Y por eso los manuscritos son iluminados. ¿Y por qué son iluminados? Porque la gente no lee. Y por lo tanto, ¿quiénes leen? Poco, muy poco. Y el resto, bueno, verán los monitos. Y efectivamente podrán enterarse. Entonces, este occidente cristiano que se va a ir forjando, ya efectivamente para el año 800, se considera que ya la cultura cristiana occidental está consolidada. Ya tiene un modo de ser distinto a otro. Ya sabe quién es. Y por eso generalmente se pone como acta de nacimiento de la cultura o de Europa, como padre de Europa, a Carlos Magno. No es que antes de Carlos Magno y de su coronación como emperador cristiano, como emperador de este cristianismo, en el fondo, de este imperio occidental, antes de que él se coronase ya había occidente. Simplemente en historia todas las fechas, excepto la de los eventos específicos, pero para hablar de procesos, todas las fechas son arbitrarias. Y recordemos una cosa, la historia, la verdad, siempre queda en el pasado. Y la historia la hace el historiador. Por lo tanto, hubo algún historiador que en algún momento consideró que ese minuto de la coronación de Carlos Magno era el comienzo. No es el comienzo, es, podríamos decir, ya un momento de consolidación. Antes ya se estaba forjando. Pero sin duda, Carlos Magno es considerado el gran padre de Europa. Es más, la Unión Europea hasta el día de hoy tiene premio Carlos Magno. O sea, Carlos Magno sigue siendo algo fundamental. Y desde el imperio carolingio, que ya se entiende distinto a otro, por eso digo que tiene clara sumismidad, y sabe que las otras culturas son diferentes, va a extender, por una parte, lo militar, el territorio de la cristiandad, y por otro lado, a través de la enseñanza. Entonces, ya en el imperio carolingio van a surgir las escuelas catedralicias. La escuela más importante del imperio carolingio va a ser la liderada por Alcuino de York. Estamos pensando que el imperio carolingio básicamente es Francia y Alemania. Y Alcuino es de York, es decir, es de Inglaterra. Pero no es lo mismo. Esa gente hablaba, en el fondo, y la enseñanza era en latín. Por lo tanto, había una posibilidad de movilidad muy importante. Y Europa empieza a sentirse esto en un mapa cualquiera, simplemente para mostrarles, no empiezo a mirar los límites, sino que este concepto de que este territorio y que esta cultura, que ya ocupa un espacio en el viejo continente, empieza a extenderse. Y nuevas zonas empiezan a incorporarse. Nuevas zonas, como por ejemplo, la Escandinavia, va a ser de lo último en integrarse, porque recién los vikingos se van a convertir en el siglo X. Y por lo tanto, también se va a incorporar Escandinavia. Y lo que es, en el fondo, las repúblicas bálticas se van a extender principalmente ya en el siglo XI, XII, con la acción de los caballeros teutónicos, particularmente. Pero efectivamente, el territorio europeo va a empezar a tener una unidad, podríamos decir, en la visión del mundo. ¿Y cuándo se manifiesta de que esta cultura, que ya no es simplemente territorial, porque podríamos decir dónde está el límite de Europa, bueno, el límite es un límite cultural, básicamente, porque efectivamente cuando uno mira Asia se sube, sobre esto es como una extensión. ¿Cuándo uno ve que ya la cultura es unitaria? Bueno, cuando el Papa Urbano II llama a las cruzadas, llama a las cruzadas en Claremont, en Francia, y responden todos, en distintos lugares. La prédica de las cruzadas es algo increíble, podremos discutir, y aquí no es la charla hoy día, de cómo son las cruzadas, si son buenas, si hubo abusos, si no hubo abusos, y hay de todo, hay de dulce y de grasa, hay que decirlo, hay de todo. Pero las cruzadas, más allá de cualquier cosa en particular, es un movimiento impresionante, porque cuando uno entiende de que una prédica hecha en Claremont, Francia, fue, respondía por muchos lugares, sin WhatsApp, sin diario, sin medios de comunicación, sin redes sociales, y tuvo el efecto que tuvo, es algo realmente asombroso, realmente impresionante. Entonces, las cruzadas muestran que Occidente se siente algo unitario, y por lo tanto, en la primera cruzada, que es básicamente muy francesa, ya en la segunda ingresa a Inglaterra, y ya vamos a tener que después a Alemania, y de alguna manera los líderes van a ser de distintos lugares con un mismo fin, fin, se sienten que son una mismidad, y que el otro, que es el musulmán, es el distinto, y por eso las cruzadas es algo importante, pero además es importante, porque las cruzadas, aparte de tener choque, que lo va a haber, ¿sí?, la mayoría del tiempo en las cruzadas no es choque, es paz, es intercambio, de hecho Occidente era, voy a decirlo en muy buen chileno, último de picante, para el siglo XI, Oriente era infinitamente más sofisticado, y las cruzadas van a ayudar para que nuestro Occidente se sofistique, ya, de todas maneras, no solamente en la comida, que ya es tremendamente importante, sino que también en la música, también en las telas, en los colores, o sea, los cruzados cuando llegaron a Bizancio no lo podían creer, porque Bizancio era magnífico, y Occidente era realmente pobretón, y no solo pobretón, sino que crudo, todavía, ¿ya? Y efectivamente las cruzadas le van a dar un nuevo ímpetu que va a hacer que Occidente empiece a preguntarse, bueno, ¿qué somos? ¿en qué creemos? Y por eso, efectivamente, posterior a las cruzadas va a venir un movimiento intelectual tremendamente importante donde aquí está San Anselmo de Canterbury, va a llegar a construir la visión de mundo que vamos a denominar la escolástica, que de aquí en adelante se va a instaurar, que es esta idea de que Dios es lo más importante, lo segundo es el hombre, lo tercero es el mundo, y que el hombre a través de la fe y la razón llega a Dios, esa idea que él va a plantear que la fe y la razón se necesita, es más, él va a decir la fe busca al intelecto, es más, él va a decir creo, creo ut intelligian, creo para entender, comprendamos que el mundo hoy día cambió, hoy día es entiendo para creer, o sea, es una visión muy diferente, y evidentemente que esta visión de mundo, ya no es solo el Evangelio, sino que esta visión de mundo que se va a ir construyendo a través de una filosofía y una tecnología cada vez más sofisticada, es la que se debe enseñar, y en ese concepto desde la iglesia otra vez se van a crear las universidades, las universidades es una invención de Occidente, yo sé que hay universidades en Rusia, pero Rusia no es Occidente, y Rusia va a tener universidades cuando Pedro el Grande decía copiarle a Occidente, yo sé que hay universidades en el Medio Oriente, pero las universidades del Medio Oriente son importaciones de Occidente, la universidad como concepto es una invención occidental, asociaciones de maestros y discípulos en busca de la verdad, las universidades no eran pluralistas y no lo fueron hasta ayer, porque la verdad existía, era Dios y se podía alcanzar, por eso no se necesitaba incluir todas las verdades, hoy día las universidades no solo son pluralistas, sino que además ha ingresado dentro de las universidades lo que es la ciencia, las universidades no tenían ciencia porque la ciencia era parte de la filosofía y ha ingresado en las universidades de la política y por lo tanto esa es la universidad del siglo XXI, algo muy distinto y entendamos que esa es la universidad del siglo XXI, pero las universidades tienen mil años, por lo tanto durante 900 años las universidades nunca hicieron investigación, sin embargo hoy día para ser universidad se lo exigimos y por eso lo pongo ahí, lo dejo sobre la mesa, la pregunta es ¿es necesario hacer investigación para ser universidad? si me preguntan a mí no, nunca lo fue por 900 años, entonces las universidades son asociaciones de maestros y discípulos en busca de la verdad, Bolonia va a ser la primera universidad y después de Belonia se va a fundar la Universidad de París que es la Universidad de la Sorbonne, la tercera universidad va a ser la Universidad de Oxford y posterior a eso van a surgir universidades en todas partes, si se fijan de lo que es la cultura cristiano-occidental del continente europeo pero hasta aquí la última universidad podríamos decir hacia el este es Cracovia más allá de Cracovia no es Occidente eso es lo que tienen que de alguna manera entender y eso también va a suceder si uno mira los Balcanes los Balcanes es una zona muy compleja porque tampoco es Occidente y de hecho después va a tener una mezcla y es la frontera entre dos culturas y eso explica la conflictividad los Balcanes en toda su historia entonces efectivamente Europa completa continentalmente se va a llenar de universidades y aquí para romper mitos esto es una ilustración medieval y hay una mujer enseñando geometría una cosa que uno dice pero ¿cómo? ¿dónde? entendamos que durante el siglo XII de hecho la mujer va a haber mucha mujer intelectual es más tanta mujer intelectual hay que con las en fondo visiones hoy día de género George Duby se le ocurrió sacar un libro que se llamaba Mujeres del siglo XII lo vendió como pan caliente sacó tomo dos lo vendió como pan caliente sacó tomo tres tuvo tres tomos para llenar de mujeres intelectuales que además son extraordinarias no por digamos razones simples sino que varias teólogas de primer orden Hildegarda de Wingen Eloisa hay un montón en el fondo Leonor de Aquitania que no es una teóloga pero va a ser una política o sea mujeres con inmenso poder entonces me dicen ¿qué pasó después del siglo XII? bueno vino la peste y todo cambió y efectivamente si uno piensa en el renacimiento que siempre lo tenemos como en la mente como el momento de auge la mujer no tiene ningún espacio y las mujeres famosas del siglo XVI o el siglo XV básicamente son famosas excepto Isabel I que era reina pero la mayoría de las mujeres son famosas por ser básicamente bastante prostitutas pensemos en Lucrecia Borja la más famosa de todas ¿por qué Lucrecia Borja es famosa? bueno porque era bastante prostituta y era la hija del papa no es menor o sea esa es la y parece que era bien buena moza seamos generosos y efectivamente el siglo XII es un momento y XIII el XIII particularmente es el gran siglo de la Edad Media el momento en que las ideales porque esta cultura occidental que toma por una parte la idea de que la verdad existe del mundo griego hereda podríamos decir ese ideal del sabio que toma de alguna forma del mundo germano la estructura tanto jurídica como económica como social hereda de ese mundo germano el ideal del héroe y el cristianismo agrega un tercer ideal que es el ideal del santo entonces durante el periodo del auge de la escolástica en las universidades se van a fundir dos ideales la idea del sabio santo entonces efectivamente van a surgir un montón de profesores fundamentales de la cultura occidental para crear esta visión de mundo entre ellos Alberto Magno que era un científico Alberto Magno era un científico pero claro entendemos que dentro de la filosofía porque las universidades cuando se crean tienen solo cuatro facultades la facultad más importante es acerca de lo más importante lo más importante es Dios por lo tanto la facultad más importante es teología la segunda facultad más importante es acerca del hombre y lo que compete al hombre en todas sus dimensiones es filosofía y después hay dos facultades que tienen que ver con cosas prácticas derecho y medicina en la universidad no se estudiaba nada más y por largo tiempo y por muy largo tiempo y bueno y la ciencia la ciencia estaba dentro de la filosofía una rama de la filosofía se denomina filosofía de la naturaleza y dentro de la filosofía de la naturaleza está la física la química la biología y no solo eso la economía la política están dentro de la filosofía por eso se dice hasta hoy que la filosofía es la madre de todas las ciencias básicamente porque dentro de ella estaban todas las ciencias entonces Alberto Magno era obviamente un profesor de filosofía pero hoy día si lo vemos lo que él enseñaba es ciencia o sea era un físico porque en filosofía cuando uno habla de física es lo que está aquí y lo que está más allá de la física es la metafísica por eso la filosofía la naturaleza es la física y no solo Alberto Magno sino que el más grande de todos va a ser santo Tomás de Aquino y santo Tomás de Aquino sostiene aquí en su mano el primer compendio del saber de la cultura cristiana occidental que se llama la suma teológica y que está ordenada en la visión de mundo medieval los primeros libros lo más importante Dios los segundos libros acerca de lo segundo más importante el hombre y los terceros libros los últimos acerca de lo tercero más importante el mundo por lo tanto ¿dónde está la física? aquí ¿dónde está la metafísica? aquí ¿dónde está la teología? allá entonces así se ordena la suma teológica ¿por qué estoy insistiendo en esto? porque esta mentalidad va a cambiar en el mundo medieval se cree que Dios creó el mundo con pesos y medidas y por lo tanto como Dios es razón yo con mi razón humana también puedo entender la creación divina esto es Dios hombre mundo y la fe y la razón van a encontrar la verdad y la verdad se llama Dios la gente en el mundo medieval sabía que la verdad existía y la tenían en la mano por eso mismo se permitían entre otras cosas ser inmensamente fantasiosos porque cuando uno sabe que la verdad existe y tiene esa certeza uno puede volar con la imaginación donde quiera el gran problema es cuando uno piensa que la verdad no existe entonces volar con la imaginación puede ser algo peligroso entonces este mundo va a crear también el arte occidental para enseñar la religión entonces va a partir con el arte carolingio del arte carolingio va a pasar al arte románico que va a tomar el arco de punto romano y de alguna manera lo va a extender de un modo distinto con la enseñanza cristiana por supuesto y va a crear en el siglo XIII evidentemente el gótico y el gótico resume a través de la arquitectura esta misma idea de llegar a Dios todo apunta al cielo y si uno mira por ejemplo algunas catedrales aquí en este caso caen uno ve que abajo hacia acá hay un arco redondo y después los arcos se convierten en ojivas y eso solo demuestra que una catedral tomaba mucho tiempo en Saint-Country y que cambiaban de alguna manera las modas pero aquí está Reims que evidentemente es el gótico más excelso y ahí está la Notre-Dame con techito todavía yo tuve el privilegio de haber estado grabando el día sábado antes del incendio en la Notre-Dame vamos a ver si logramos sacar nuestro documental pero lloré como mucho pero tal vez más porque es más cuando estábamos grabando le digo no pero aquí vamos a hacer una cuña en la Notre-Dame la Notre-Dame es un lugar tan común y después del incendio fue como ¿por qué no hicimos la cuña en la Notre-Dame? pero bueno en fin entonces todo habla todo enseña la verdad Dios y los evangelistas es la verdad la verdad es la que está en la puerta a veces está la Virgen las catedrales hablan entonces con este ambiente vamos a entrar en el siglo XIV entendamos que todos los siglos en este periodo son básicamente agrarios es una sociedad agraria viven del campo y por lo tanto cuando uno vive del campo entendamos que los cambios climáticos son complejos el siglo XIV va a ser el peor siglo de la historia básicamente porque va a haber una serie de cambios climáticos que van a hacer que se pierdan cosetas primero van a haber cambios en el pensamiento tremendamente importantes y ahí me voy a detener un poco y a eso le tenemos que sumar la peste negra yo siempre les digo a mis alumnos y no es broma si alguna vez alguien inventa la máquina del tiempo y ustedes tienen el privilegio nunca pongan en su máquina 1300 nada para ir a Europa les va a ir muy mal por eso les digo es un buen consejo ahora entendamos que durante el siglo XIV va a haber cambios particularmente en el pensamiento y que cambio va a haber radicalmente fundamental en el pensamiento es que esta unión de fe y razón se va a dividir la fe y la razón van a quedar separadas dos personajes Dan Scotto y Guillermo de Ockham por vías distintas uno por una vía teológica y el otro por una vía filosófica va a terminar separando la fe y la razón y considerando que lo único que lleva a Dios es la fe y que la razón básicamente no sirve para mucho porque todavía esta gente piensa que Dios es lo más importante y por lo tanto si la única vía que me lleva a Dios es la fe la razón no sirve y por lo tanto este mundo de alguna manera se le va a caer un ala y va a quedar y va a caer en lo que vamos a denominar fideísmo y entendamos que la fe sola sin la razón empieza a entrar en el camino de la opinión cuando la fe tiene la razón al lado no hay opinión las cosas son de un cierto modo si uno piensa la Biblia la Biblia católica el texto de la Biblia católica y el texto de la Biblia luterana son el mismo cuál es la diferencia la letra chica la letra chica es el magisterio y el magisterio de la Biblia católica dice cómo leer la Biblia no hay libre interpretación de la escritura sino que esto significa lo que dice abajo y así tienes que leerlo bueno esa es la razón aplicada la fe pero cuando la fe queda sola y se le saca la razón se entra en el camino de la opinión y por eso en el ambiente esa idea de la libre interpretación de la escritura va a aparecer inmediatamente después de Scoto y de Ockham va a aparecer este señor Scoto y Ockham son los dos de la universidad de Oxford los dos son franciscanos y no es casualidad San Francisco decía que los teólogos eran soberbios San Francisco jamás llamó separar la fe y la razón simplemente Francisco era un místico que terminó muriendo prácticamente fuera de la orden y sus seguidores no supieron cómo interpretarlo eso es lo que le pasó a la orden franciscana y básicamente en Oxford también va a aparecer este hombre que se llama John Wycliffe John Wycliffe es el primer hombre en traducir la Biblia a un idioma vernáculo al inglés ¿por qué no lo conocemos? bueno porque es un manuscrito y ahí él se va a morir de viejo en su cama porque su polémica va a quedar a nivel de la Universidad de Oxford ¿qué dice John Wycliffe? John Wycliffe es el primero en decir que la verdadera iglesia es la iglesia de los salvados ¿qué significa eso? que Dios elige a quién salvar y a quién no salvar eso se llama predestinación así que es el primer predestinista lo segundo que dice John Wycliffe es que nadie sabe quién está salvado por lo tanto no sabemos quién es la verdadera iglesia y el que se viste de iglesia podría estar condenado por lo tanto él es contrario a la jerarquía eclesiástica una segunda idea y obviamente que es partidario de la libre interpretación de la escritura y por eso traduce la Biblia al inglés pero Wycliffe muere de viejo en su cama ya dije es un manuscrito esto quedó a nivel de discusión en la Universidad de Oxford pero inmediatamente después de Wycliffe aparece John Hughes que como pueden ver no murió de viejo en su cama sino que fue condenado por el concilio de Constanza a la hoguera a esto aumentenle el problema la peste negra va a atacar a Europa va a matar a un tercio de la población y inmediatamente después de la peste la peste de hecho va a tener mucha digamos va a provocar muchos cambios va a haber un cambio en relación a la muerte la muerte que era algo tranquilo pacífico que iba a llegar se impone como algo que de alguna manera es arbitrario el sentido del tiempo cambia la gente empieza a sentir que el tiempo se le va de la mano la visión respecto a la muerte ya no solo no es tranquila sino que la muerte se representa en el arte efectivamente la peste es tremenda pero en lo económico la peste va a generar que aunque hay una primera contracción económica posterior a la peste va a haber un auge económico yo siempre lo explico en súper simple muy simple la torta era esta los habitantes eran cantidad se murió un tercio bueno si se murió un tercio el pedazo que nos toca cada uno más grande súper simple y eso explica el lujo del siglo posterior del siglo XV y efectivamente eso explica en gran medida el renacimiento o sea el renacimiento vamos a tener en el fondo no solamente plata disponible sino que gente que ahora siente que la muerte se viene así que no no solo tienen plata disponible sino que están dispuestos a gastar y entendemos que eso aumenta el gasto esto es un tema económico efectivamente va a haber un auge y cuando la plata sobra la gente invierte en arte y eso explica el renacimiento en el arte ¿por qué Italia? bueno Italia la competencia es mayor porque no es un país cada estado compite con el otro por eso Italia en particular ahora no solo eso sino que por la peste se van a crear muchos inventos para suplir la falta de mano de obra dentro de estos inventos va a surgir la imprenta y Gutenberg que inventa la imprenta que no le va bien con su negocio porque termina quebrado de hecho él no alcanza ni siquiera imprime una escaramática alcanza a imprimir las primeras biblias y Furs que era su inversionista le quita la imprenta pero independiente de eso las imprentas van a surgir en toda Europa y otra vez miren aquí hasta aquí hasta aquí o sea efectivamente otra vez el territorio es el mismo si hacemos ese mismo análisis que hicimos con las universidades y con las imprentas si lo hacemos con el gótico vemos lo mismo hay gótico en toda Europa no hay gótico en Rusia Rusia no es Europa entonces las imprentas van a surgir en todas partes particularmente va a haber un núcleo muy importante en Italia porque Italia no es unificado y por lo tanto el Estado 1 tiene imprenta pero el del lado también la ciudad de Estado del lado también están al lado en cambio Francia es un solo reino por lo tanto el Estado establece que va a haber imprenta en algunos lugares entonces Italia y Alemania son los dos que no están unificados y esa competencia de una ciudad con otra por tener imprenta van a explicar en el fondo lo que va a suceder particularmente con los incunables ¿qué son los incunables? los incunables son los libros impresos desde la invención de la imprenta hasta 1500 son los libros impresos más caros o sea cuando uno compra uno colecciona libros evidentemente los manuscritos son siempre más codiciados pero entendamos que hay manuscritos que uno mira Soteviz o Cristis que no salen tan caros y hay incunables que son más caros que los manuscritos y eso tiene que ver con la rareza con la importancia en fin entonces los incunables son libros muy muy valiosos y un porcentaje altísimo va a estar en latín por supuesto un porcentaje bastante importante es alemán y eso es lutero y italiano eso es básicamente Boccaccio y otros del renacimiento o el humanismo italiano pero miren lo que sucede esto eran los manuscritos que ya en el siglo de las universidades siglo XIII crecieron cantidad siglo XIV siglo XV vienen las imprentas y se dispara la cantidad de libros esta es la revolución de las ideas y eso explica Lutero Lutero es un hijo de su tiempo él sigue las ideas de Wycliffe de alguna manera de todas maneras sigue obviamente pensemos que él va a ser alumno de Gabriel Bill en Erfurt y Gabriel Bill había sido alumno de Ockham así que esas aguas del intelecto de la escolástica reformada son las que van a alimentar a Lutero pero son las mismas que alimentaron a Wycliffe Wycliffe murió de viejo en su cama y Anjus murió quemado sí pero la verdad es que tampoco fue Lutero porque Lutero fue Lutero porque Lutero tenía la imprenta y Lutero no solo puso las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg que sí lo hizo sino que las imprimió y las circuló Lutero es el primer hombre que hace publicidad y eso cambió el mundo efectivamente la reforma va a quebrar la cristiandad esta cristiandad que era una que tenía en común la creencia y la visión de mundo va a quedar fragmentada primero por Lutero luego por Calvino Calvino va a fragmentar porque los calvinistas y los luteranos no son lo mismo y luego de Calvino va a venir también Enrique VIII que por razones muy distintas básicamente movido por la lujuria va a romper también con la iglesia católica y va a crear la iglesia anglicana y va a ser su hija finalmente Isabel I la que va a constituir esta nueva iglesia cuando nosotros hablamos de la reforma hay cuatro ramas de la reforma inicial son el luteranismo el calvinismo y dentro del calvinismo hay seguidores distintos como John Knox que hace la iglesia presbiteriana los presbiterianos son calvinistas por eso es dentro de esa rama los anglicanos y los anabaptistas y de esas cuatro ramas madre van a surgir después ramitas y más ramitas y más ramitas hoy día hay cantidad de iglesias cristianas y algunas se pueden denominar religiones por la cantidad de gente practicante y otras simplemente quedan en la categoría de secta por la cantidad de gente que los sigue pero lo que me interesa plantear es que esta cristiandad que era una se va a fragmentar y no solo eso sino que inmediatamente después de la reforma al siglo siguiente va a venir una nueva visión de mundo recordemos que la fe y la razón durante el periodo escolástico estaban de la mano se habían quebrado y la fe en el camino de la opinión nos llevó a la reforma obvio y la razón estaba olvidada pero va a estar olvidada hasta aquí el racionalismo lo que hace es tomar la razón que estaba olvidada y establecer a través de por una parte René Descartes y por otro lado sin ponerse de acuerdo el señor Francis Bacon van a buscar un método para la razón un método que por este lado lo vamos a llamar el método científico este es el método en el fondo deductivo este va a ser el método inductivo los dos métodos que son distintos parte uno parte de lo general a lo particular el otro parte de lo particular a lo general básicamente lo que entregan es usted use esto y usted va a tener buenos resultados y básicamente lo que hace la visión del racionalismo es despegar pegarle un puntapié importante a lo que va a ser la ciencia ¿por qué? cuando nosotros pensamos que Descartes dice pienso luego existo lo que está diciendo es que el pensamiento humano crea la realidad y por lo tanto acuérdense Dios hombre mundo ahora queda hombre Dios esta gente todavía es creyente mundo de hecho es creyente René de Carr se encomienda a la Virgen de Loreto antes de empezar a escribir son creyentes simplemente creen que Dios creó el mundo pero se fue se cansó se fue a tomar sol y por lo tanto el mundo quedó solo funcionando sin niegan lo que se llama la divina providencia en la visión anterior Dios creó el mundo y Dios actúa en el mundo eso se llama la divina providencia entonces esta nueva visión en la religión va a desarrollar lo que se va a denominar el deísmo ya no es Dios el que tiene el compás sino que es Adán Adán tiene el compás Adán es el que crea perdón el mundo y esta visión que pone al hombre primero antropocéntrica ahora sí va a cambiar todo va a cambiar el arte va a cambiar la arquitectura va a cambiar la política va a surgir el concepto de la soberanía popular el hombre es el que tiene el poder y aquí van a haber dos visiones la visión libertaria del señor Locke y la visión socialista del señor Jean-Jacques Rousseau pero las dos parten de lo mismo la soberanía la tiene el pueblo y el pueblo elige un gobernante ahora las razones del pacto son distintas y los resultados del pacto también básicamente porque el señor Locke cree que antes del pacto el hombre es libre y el hombre no solo es libre y bueno sino que tiene derecho y esos derechos hay que protegerlos por lo tanto en el pacto se elige un estado pequeño que no pase a llevar los derechos entonces para el señor Locke el individuo es más importante que el estado y para el señor Rousseau el hombre era bueno el hombre es libre bueno no tiene él no tiene no le ponen los derechos sino que la sociedad lo corrompe y lo que corrompe al hombre según él el hombre era nómade era libre bueno y cuando se sentarizó empezó a acumular la propiedad es la que corrompe al hombre es muy distinto el inicio parecen iguales pero no es lo mismo entonces la propiedad corrompe al hombre porque genera la desigualdad y para devolver la bondad perdida se hace el pacto y se elige un estado muy grande ¿y por qué muy grande? porque solo el estado puede devolver la bondad solo el estado puede redistribuir por lo tanto para el señor Rousseau el estado es más importante que el individuo y la igualdad es más importante que la libertad y estas dos visiones en lo político van a ser las que van a primar en Occidente hasta hoy día esto sigue exactamente igual esta gente está muerta pero está vivita y coliando y le pueden poner nombres y caras de la política del país que quieran hay para todo yo siempre digo que si lo llevamos a Chile uno podría decir este es Axel Kaiser este es Fernando Atria by the way eso es Piketty si lo quieren llamar para llevarlo en internacional no sé ni al Ferguson por decir algo entonces esta idea la idea principalmente la idea de Rousseau es la que va a llevar a la revolución francesa esa idea además que va a tener el racionalismo de querer ordenar las cosas porque el racionalismo tiene una obsesión con ordenar con catalogar con nombrar de hecho el racionalismo hace los viajes científicos y hay gente que se dedica a ponerle un nombre en latín a cada cosa y eso que yo lo digo así como con despectivo lo digo despectivo porque todas esas cosas tenían nombre simplemente había que renombrarla ¿para qué? para volver a poseerla para poseerla de un modo distinto entonces no solo eso sino que vamos a ver que esta idea de hacer ciencia va a llevar entre otras cosas y si a esto le sumamos las teorías políticas a la idea de querer refundar las revoluciones siempre quieren refundar y refundar desde cero y para refundar desde cero tengo que demoler lo que estaba antes y es más en la revolución francesa se va a aprender una lección tremenda que es no solo la idea de la refundación sino que Saint-Just dice hay que renovar la raza humana desde la sangre ese concepto de que puede estar justificado eliminar a muchos por el bien de las futuras generaciones me suena como a Thanos en Avengers pero eso es lo que dice por el bien de las futuras generaciones me suena como a Daenerys Targaryen por el bien de las futuras generaciones lo mismo esa lección jacobita se aprende aquí y por eso yo siempre digo que si hay que viajar en el tiempo para evitar a muchos males había que eliminar a Rousseau con eso sería listo ahora no es tan simple habría otro entonces estas ideas de la revolución se van a extender a través del imperio con Napoleón y van a penetrar en toda Europa a esto vamos a complejizarlo un poco más porque efectivamente desde finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX esa visión de certeza de que la verdad existía que ahora podríamos no llamarla Dios pero la verdad existía y se podía alcanzar se va a acabar entendamos que la revolución francesa todavía cree en eso Robespierre va a terminar aboliendo el culto católico y estableciendo el culto a la diosa razón como una cabra de circo bueno el señor Immanuel Kant va a negar la verdad va a negar la posibilidad de llegar a la verdad no se puede llegar ¿y por qué no se puede llegar? porque nosotros humanamente solo conocemos lo que se aparece de la verdad nosotros solo conocemos el fenómeno pero la verdadera verdad está más allá de donde estamos nosotros nosotros estamos insertos en el tiempo y en el espacio por lo tanto la verdad el hombre la silla el auditorio lo que quieran para decir cosas que están aquí Dios está más allá de nuestro tiempo y nuestro espacio por lo tanto no lo podemos conocer él no dice que Dios no exista él dice que Dios es probable pero que Dios sea probable no es lo mismo que Dios sea certero ¿y por qué esto es tremendamente importante? porque como dice Chesterton cuando el hombre deja de creer en Dios cree en cualquier cosa y eso es lo que le va a pasar a la filosofía occidental durante el siglo XIX distintos filósofos van a convertir distintas cosas en su Dios los idealistas alemanes aquí está Fichte Fichte va a endiosar el concepto del yo ese va a ser su Dios aquí está Schelling que va a endiosar la belleza ese es su Dios y va a construir una filosofía en torno en torno a la belleza y el señor Hegel va a crear un algo que lo va a llamar el espíritu y el espíritu es toda la realidad todo está dentro del espíritu y nada es porque todo está siendo ahora esa visión de él de este algo que engloba toda la realidad va a ser tremendamente importante Hegel no es fácil es muy difícil de entender más difícil aún de explicar pero efectivamente lo que hace Hegel es crear un sistema completo que reemplaza a Dios eso es él crea una religión para un mundo ahora agnóstico laico y si le quieren agregar un paso más allá ateo los primeros ateos van a surgir de los jóvenes hegelianos esos van a ser los primeros ateos ya recalcitrantes diciéndose ateos porque él construye en este en el fondo este espíritu todo se explica a través de la dialéctica y está estriada e incluso Dios está dentro del espíritu y lo que me interesa para el siglo XX y para Europa porque voy a llegar hoy día no se preocupen es la idea de Hegel de que la máxima expresión del espíritu que es toda la realidad es el Estado que no es ya fruto como dice de la voluntad general sino que es parte del Fall Guys ya Hegel es es el padre de todo totalitarismo y por eso cuando uno entiende que eso es así uno comprende que tanto Hitler que nunca leyó Hegel porque no lo habría entendido pero sí se va a basar en él le va a llegar Hegel por segundas y terceras fuentes digámoslo así y Marx se basan en Hegel es más nacionalsocialismo y comunismo son bichos muy parecidos tienen un mismo padre Hegel una vez escuché a Carlos Larraín genial en la radio que estaba impresionado porque habían hecho un comentario en el gobierno de Bachelet creo que el primer gobierno alguien fue a la casa de Ana Frank y se mandaron un comentario comparando con el gobierno militar entonces nadie estaba contento porque unos consideraban que el comentario era ad hoc otros consideraban que era exagerado en fin y estaban todos los medios con cartas al Mercurio para allá para acá a la radio y lo entrevistan a él él es muy particular y a mí me da mucha risa porque dice las cosas como nadie las dice y entonces dice bueno pero si es muy simple si el nacionalsocialismo y el comunismo son hijos de la misma puta en la radio yo decía fue como solo él lo dice bueno ahí está la puta se las presento Friedrich Hegel entonces Hegel que va a ser el profesor más emblemático seguido adorado idolatrado se va a convertir en de alguna manera la cuna de muchas reinterpretaciones no solo eso en ese camino de alguna manera del mundo del idealismo alemán nos vamos a encontrar con una escuela en sí misma que va a ser Nietzsche y Nietzsche claro va a terminar a finales del siglo XIX diciendo Dios ha muerto y no es que Nietzsche mató a Dios el mundo ya funcionaba sin Dios solo Nietzsche constató lo que ya era cierto y es más Nietzsche constató además lo que significa moverse en un mundo sin Dios y en el aforismo 125 en la galla ciencia donde está la muerte de Dios él pregunta una serie de preguntas esenciales y dice Dios ha muerto dice ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Hay acaso todavía una arriba y una abajo? ¿No nos caemos en la nada cada vez más infinita? y se hace una serie de preguntas profundas que implican que las cosas como se supone que son sin Dios ya no son de ese modo y es más él dice ¿qué juegos tendremos que jugar? el juego del mundo sin Dios es un juego complejo porque en su visión de mundo él va a construir una filosofía donde va a terminar diciendo que de alguna manera hay que ir más allá del bien y el mal las cosas no son buenas ni son malas objetivamente sino que de alguna manera cada uno construye su plan moral podríamos decirlo en simple Nietzsche está enfragmentado en muchas obras pero efectivamente ese concepto de elevarse a algunos están llamados a elevarse a ser superhombres no todo porque él no cree en la igualdad de hecho yo tuve un alumno una vez que me dice Miss a uno le dicen Miss cosas curiosas entonces dice Miss yo soy marxista y nietziano yo me reí no dije nada terminó el semestre y le digo lindo tienes que definirte porque son incompatibles Nietzsche no cree que los hombres sean iguales y no solo eso los hombres no son iguales ni deben ser iguales así partimos o sea perdón Marx está así queda así no, no, no no son compatibles no se puede ser las dos cosas entonces efectivamente en la visión nietziana del mundo sin Dios voy a dar un ejemplo para que les quede claro el juego es que todo cabe y por lo tanto llega el primero y dice lo voy a llevar a cosas actuales el primero dice yo soy heterosexual y le decimos fantástico es una opción llega el segundo y dice yo soy homosexual le decimos fantástico esa es una opción pero cuando llega el tercero y dice yo soy pedófilo nosotros le decimos ah no ubícate momento en ese juego eso también es una opción aunque no nos guste porque la verdad no está establecida y por lo tanto eso es bueno para mí y es mi problema porque es mi verdad ahora ese es un juego que no estamos dispuestos como sociedad a jugarlo completamente aunque nos hacemos el que lo jugamos ojo pero eso es lo que construye Nietzsche si a esto le agregamos Marx Marx lo que va a hacer es tomar y convertir en Dios a la economía la economía es la infraestructura de la sociedad él es no solo idealista es materialista y por eso el centro el corazón de toda sociedad es la economía si yo cambio la economía que es la infraestructura de la economía de la infraestructura dependen todas las infraestructuras por lo tanto si yo cambio la economía yo cambio toda la sociedad y por eso es el concepto de la retroexcavadora hay que cambiar la infraestructura eso es la infraestructura construye todo el resto o sea la visión marxista era Marx está superado no ni un poco ni un poco y a esto piensen llévenlo ahora al positivismo Comte que endiosa la ciencia y por lo tanto él considera que así como el hombre tiene una infancia una adolescencia y una madurez la sociedad tiene una infancia que él le llama fase teológica o sea creer en Dios es de niño la adolescencia que es más que la infancia él le llama fase filosófica también es de niño y la madurez es la fase científica atenerse al dato y lo que él propone es promoción social tomar a la señora que está teológica y llevarla a el estado científico orden y progreso eso es el señor en el fondo Comte entonces cada uno está en lo suyo mientras tanto piénsenlo así Napoleón había exportado las ideas y las ideas a través de los ejércitos pensemos en la idea jacobina principalmente y la idea de alguna manera de tipo de representación de corte russoniano en toda Europa y esto va a despertar el movimiento romántico el movimiento romántico es un movimiento complejo es un movimiento complejo y también nosotros le debemos mucho a nuestro mundo actual al romanticismo es un movimiento complejo porque mezcla muchas cosas efectivamente reacciona contra el excesivo racionalismo es un movimiento como digo yo siempre adolescente los adolescentes siempre odian lo que los padres les gusta y les gusta lo que los padres no les gusta entonces por eso cuando a uno no le gusta la polola del hijo uno tiene que decirle que es encantadora a lo mejor así hay alguna opción que ya no le guste ponte tú pero efectivamente van a reaccionar contra el excesivo racionalismo van a decir no somos cerebros con patas no soy una cosa pensante como decía Descartes tengo emociones tengo sentimientos eso es verdad es la rebelión de los sentimientos los sentimientos me interesan los sentimientos los sentimientos se van a poner en primera plana pero no solo eso voy a volver a los sentimientos no solo eso sino que además el racionalismo va a desarrollar un nacionalismo ¿qué soy? van a preguntarse los alemanes ahí surge el nacionalismo entonces van a decir mira no sé lo que soy pero lo que tengo claro es que francés no soy Napoleón había invadido francés no soy a los italianos les va a pasar lo mismo francés no soy y se van a empezar a redefinir el nacionalismo surge del movimiento romántico el socialismo también surge del movimiento romántico pero me interesan las emociones porque las emociones se van a poner en primer plano y por lo tanto el sentir empieza a ser importante ¿por qué me interesa esto del sentir? porque esto es lo que nos lleva al día de hoy hoy día nosotros en el siglo XXI para que vean cuánto le debemos a los románticos vivimos en una sociedad del sentir más que del ser es que yo me siento by the way eso significa que yo soy y tú me tienes que reconocer como yo me siento entonces da lo mismo esto se puede llevar a términos de género que ahí está clarísimo el panorama pero yo siempre ironizo con algo más allá porque una cosa fue el género pero hace poco tiempo atrás apareció algo que nosotros veníamos diciendo hace rato bueno yo tengo tantos años pero yo me siento que tengo 20 menos y yo quisiera que mi carnet diga que tengo 20 menos hubo un señor que hizo una demanda ahora en un país escandinavo por ese asunto para que vean que no estoy diciendo mentiras pero más allá voy a ser absurda yo me siento caracol estoy convencida que yo soy caracol y yo quiero que ustedes me reconozcan como caracol perfecto ustedes me pueden reconocer como caracol pero yo quiero algo más quiero que el estado me reconozca como caracol y quiero que mi carnet diga caracol ya no es la sociedad del ser sino que es del sentir yo me siento yo sigo siendo mediana mervilada aunque me sienta caracol puedo vivir como caracol nadie me lo impide estoy en mi libertad de vivir como caracol sin lugar a duda pero eso me convierte en caracol no entonces los románticos son súper fundantes entonces efectivamente el romanticismo vuelve a mirar la naturaleza sublime crea el movimiento nacionalista genera las revoluciones burguesas que quieren mayor participación la revolución de 1830 las revoluciones de 1848 o sea efectivamente los cambios podríamos decir políticos que ya se habían gestado con el racionalismo se van a exacerbar y van a tomar una dimensión distinta con el romanticismo a esto hay que sumarle la revolución industrial que efectivamente va a cambiar el mundo va a achicar las distancias va a producir como nunca antes cantidad de bienes y servicios es más va a crear la sociedad de consumo efectivamente o sea el mundo que nosotros conocemos el mundo en que nosotros habitamos se inventó filosóficamente se inventó materialmente en el siglo XIX nosotros tenemos mucho más en común con alguien de 1840 que con alguien de 1600 el mundo era muy igual entre el imperio romano y piensen hasta Napoleón todavía las distancias eran a caballo todas a pie más enchulado el carro menos enchulado el carro eso es verdad pero el mundo cambia radicalmente aquí cuando el ferrocarril y las chimeneas humeantes producen bienes y no solo eso sino que implican una gran migración del campo a la ciudad y efectivamente este cambio el colateral no deseado de la revolución industrial sí va a ser la cuestión social y eso le va a dar caldo a Marx para que en 1848 el mismo año de las revoluciones escriba el manifiesto comunista las revoluciones del 48 de hecho Marx pensaba que aquí iba a llegar la revolución no llegó hubo revoluciones en Alemania hubo revoluciones en Francia hubo de alguna manera revoluciones en Italia y en muchos lugares más a esta complejidad tengo que agregarle un pelo más en la sopa 1859 hace 160 años Charles Darwin escribe en fondo la evolución la teoría de la evolución el origen de las especies por selección natural y efectivamente aquí que él plantea él plantea que el medio hace el órgano cuando cambia el medio él digamos como las especies deben ajustarse a ese cambio si los más fuertes se ajustan esos sobreviven y los más débiles que no son capaces de ajustarse al cambio perecen o sea cómo evolucionan las especies los más fuertes que logran ajustarse al cambio van generando un cambio que se perpetúa en las generaciones siguientes básicamente es eso y eso se da en todas las especies del mundo en el fondo habitado ya el mundo de la biología de las ciencias naturales y efectivamente el ser humano es también una especie más y en ese sentido podríamos decir el apéndice sirve para que te la saquen hoy día pero alguna vez sirvió para algo el dedo chico del pie es cada vez más chico pero ojo sirve mucho el dedo podría ser chico pero sáquenselo y se cae el equilibrio depende de ese dedo ínfimo pero la demuela el juicio en fin hay un montón de cosas que demuestran también que el ser humano es una especie más pero el gran problema va a ser que Darwin escribe para las ciencias naturales pero va a haber personajes durante finales del siglo XIX partiendo por su primo primero Francis Galton y luego Herbert Spencer que van a tomar la idea de Darwin de las ciencias naturales y lo van a llevar a las ciencias sociales y que van a decir el ser humano es una especie más que evoluciona como se evoluciona los más fuertes se mantienen los débiles perecen podemos ayudar a la evolución y como podríamos ayudar a la evolución bueno si los más débiles se van a morir nunca hablan de matar los eugenics usan eufemismo buen morir es un gran eufemismo esa gente sufre y no solo eso porque pensemos en enfermos mentales pero pensemos en Francis Galton mide la inteligencia ¿para qué? para determinar inteligente aquí súper dotado y en el fondo imbéciles esa es la curva de Gauss al otro lado el imbécil no sabe que es imbécil por lo tanto no le puedo preguntar pero le puedo hacer un test y si resulta imbécil el imbécil si tiene un hijo va a tener genéticamente un hijo imbécil la sociedad no necesita imbéciles por lo tanto lo vamos a esterilizar no le vamos a preguntar ¿cómo le vamos a preguntaríamos? si es un imbécil y eso se hizo muchísimo durante fines del siglo XIX y todo el siglo la primera mitad del siglo XX aquí también aquí estaban exactamente en la misma a esto súmenle que en 1870 después de la guerra franco-prusiana Alemania finalmente se unifica y va a entrar unificada políticamente va a poner el acelerador digamos muy fuerte en la segunda fase de la revolución industrial por lo tanto en la industria aquí está la fábrica de Opel la industria por supuesto automotriz ellos habían inventado de hecho el automóvil Daimler y Benz aunque se había masificado en Estados Unidos en la industria siderúrgica obviamente que va a ser algo muy importante en la industria química los alemanes siempre se van a caracterizar por la industria química y ojo aquí están los dos productos si a usted le duele la cabeza tome aspirina pero si le duele mucho tome el otro producto heroína se les va a pasar no tengo ninguna duda que se les pasaba ahora entendamos que heroína es una marca es una marca de un compuesto químico hecho desde es un opiáceo pero es una marca la heroína es una marca hecha por Bayonne y se vendía así como quien va a comprar a la farmacia deme algo más fuerte esto era fabuloso ahora si se les pasaba el dolor eso no tengan ningún lugar no lo pongamos en duda la industria eléctrica que van a ser importantes y eso explica que en la segunda mitad del siglo XIX en Europa debido a que Alemania empieza cada vez a producir más y los productos alemanes al principio eran malos la gente decía alemana decía malo así como piensen los años 80 cuando uno tomaba algo y decía made in China y decía es chino malo ahora ya no decimos ni eso es más todavía ponemos en duda pero es más ahora decimos ahora todo es chino básicamente entonces ahora decimos está esto lindo ahora como que uno ya tiene esa justificación pero entendemos que los alemanes producían productos que eran considerados malos pero van a crear una educación al servicio de la industria que va a hacer que para comienzos del siglo XX un producto alemán sea considerado no solo más barato porque por eso ganaban sino que bueno tanto así que hoy día llegamos hoy día y nosotros decimos esto sigue bueno 100% alemán es más cuando esa gente se compra un auto se compra un Volkswagen entonces miren está hecho en Brasil este es 100% alemán y la gente me dice este es bueno eso entonces Alemania entra tan fuerte que ya empieza a competirle y a ganarle básicamente a Inglaterra y por eso Inglaterra exagera su colonialismo porque no quiere mostrarse menos así que Britania Empire of Seas Inglaterra sabe que produce menos que Alemania Alemania sabe que le da la dura a Inglaterra pero no pueden competir Alemania no puede competir con Inglaterra ¿por qué? porque Inglaterra tiene colonia tiene materias primas y mercados asegurados por lo tanto aunque Inglaterra produzca menos que Alemania Alemania nunca va a ganar y estamos en este mundo que cree en el progreso indefinido que cree que el hombre puede llegar a dar la vuelta al mundo en los 80 días llegar a la luna llegar al centro de la tierra pensemos este es el mundo de Julio Verne piensa en 1889 el año de la exposición universal en París se inaugura la Torre Eiffel está en la llamada Belle Epoque la Belle Epoque en ese momento no solo de plata de gran abundancia porque efectivamente la revolución industrial la segunda mitad del siglo XIX va a producir una abundancia y un bienestar nunca antes conocido sino que además nuevamente plata circulante arte esta es una época de arte de vanguardia efectivamente fabulosa París la cuna pero no solo París si uno piensa en las vanguardias británicas también son impresionantes y en eso estamos en ese mundo que se cree el tapón del océano Europa somos el centro del mundo una Europa europeizante que no miraban además y la competencia industrial va a llevar al mundo a Europa a la primera guerra mundial y esta gente creía en el progreso indefinido por lo tanto esta es la fila de reclutamiento van todos felices a la guerra iba a durar 5 minutos era imposible que fuera mala se estalló en junio antes de navidad vamos a estar de vuelta y la guerra no fue eso la guerra duró 4 años se extendió en la trinchera fue un horror un infierno la tierra de muerte la tierra de mordor como diría Tolkien que peleó en la guerra y ahí efectivamente muchos no van a volver y los que vuelven vuelven mutilados y de alguna manera mal a esto sumémosle que durante el año 17 se va a producir la revolución rusa y efectivamente eso va a implicar que la ideología de Marx va a tener un lugar donde establecerse y desde ahí soñar con la unión de los obreros del mundo y de alguna forma de extender esa marea roja el tratado de Versailles aquí cantidad de gente se va a imponer no hay ningún alemán aquí a los alemanes le van a hacer firmar la rendición en un vagón de tren y efectivamente se va a castigar a Alemania tremendamente Alemania va a quedar arruinada financieramente a eso se le suma que el año 23 Alemania va a tener una hiperinflación la más grande conocida en la historia y eso va a implicar que efectivamente los que prometan ir contra el tratado de Versailles que son los comunistas empiecen a ganar adepto y en ese sentido contra comunistas porque los comunistas son en el fondo socialistas internacionales responden a la Unión Soviética mientras los nacionalsocialistas son socialistas también creen en el Estado creen en el Estado pero son nacionalistas quieren un socialismo a la alemana un Deutsch con Wurz con Bier y con Chukrut si lo quieren en esos términos entonces efectivamente insisto vuelvo a Hegel los dos son estatistas absolutos los dos creen que el Estado es la máxima expresión del espíritu solo unos son internacionales y los otros son comunistas y esta es la alternativa para Alemania y efectivamente va a ser Hitler Hitler va a llevar al mundo y a Europa a una segunda guerra mundial así que podríamos decir que durante el siglo XX Europa se va a desangrar uno con los otros nunca fueron amigos si nosotros pensamos en la historia europea en términos bélicos Francia con Inglaterra estuvieron en guerra pensemos primero la guerra a los 100 años que dura más de 100 años de hecho siglo XIV es más los franceses hablaban de los ingleses como la perfide albion para qué decir los franceses con los alemanes que aparte de tener guerras en el fondo permanentes desde antes la guerra franco-cruciana de 1870 había dejado mucha sangre en el ojo los franceses en el tratado de Versailles le pidieron específicamente que se castigara más a Alemania los franceses querían hacerle así y luego así para que Alemania no se pudiera parar más pero cuando uno hace eso con el enemigo cuando el enemigo se para lo único que quiere es poder pegarte directamente también entonces Europa nunca había sido amigo y las guerras fueron de mal en peor porque efectivamente si uno mira las dos guerras mundiales son dos conflictos que en realidad son un mismo conflicto es un conflicto que no se resuelve y que efectivamente va a terminar con esto con la guerra digamos con el lanzamiento de la bomba atómica y con un mundo nuevo un mundo bipolar donde efectivamente las ideologías se van a poner sobre todo con una Europa absolutamente destruida y entendamos que cuando Churchill logra ganar la guerra no logra ganar la paz no gana las elecciones del año 45 y van a ganar los Labour va a llegar al poder de Inglaterra Clement Sutley porque hay que comprender que después de la guerra y durante todo el siglo XX lo que prima en Europa son las ideas socialistas todos creen en Keynes todos creen que el Estado debe intervenir en la economía y efectivamente Keynes va a negociar un préstamo para Inglaterra que lo van a terminar de pagar ayer básicamente va a crear Atli el Estado de Bienestar y esta va a ser la tónica de lo que sucede en Inglaterra lo que se va a tratar de empezar a replicar en todas partes o sea el gurú es Keynes y la idea de controlar las áreas estratégicas de la sociedad controlar nacionalizar el carbón el acero los transportes que sucede en Inglaterra está también en todas partes digo Inglaterra porque siempre la gente piensa que son los más individualistas pero lo que quiero mostrar es que efectivamente después de la guerra el país más socialista después de la Unión Soviética va a ser Inglaterra y que efectivamente va a inventar su estado de bienestar y mientras tanto este mundo bipolar de alguna manera Stalin se va a apoderar de la mitad del mundo Churchill que no había ganado las elecciones y que estaba bien frustrado va a hacer su discurso de la cortina de hierro y Estados Unidos que había aprendido que ya no podía castigar a Alemania va a lanzar el plan Marshall de ayuda económica para evitar que Europa entera quede roja el plan Marshall va a dar ayuda económica para la reconstrucción pero va a dejar evidencia que son dos gigantes un mundo bipolar donde Estados Unidos es el de alguna manera el protector el capitán América ¿no es cierto? detrás de esta Europa occidental y Europa va a quedar dividida una parte va a quedar bajo la cortina de hierro con Stalin Alemania Alemania después de la guerra va a quedar dividida y rápidamente se la va a reestructurar y después de la crisis del puente aéreo va a quedar dividida formalmente en dos Alemanias en la Alemania federal se va a establecer a Konrad Adenauer como el canciller y en lo económico Ludwig Edhard va a aplicar por primera vez en toda Europa un concepto de libre mercado va a liberar los precios y por lo tanto Alemania de la Bundesrepublik Deutschland va a comenzar a irse hacia arriba este era el único país que tenía precios libres todos fijaban los precios aquí en Chile también aquí en Chile había un comisariato de precios fijaban los precios y el Estado intervenía y es más la lógica de las personas era cómo la gente va a saber cuánto pagar y hoy día nos reímos porque decimos cómo la gente podía pensar que uno no iba a saber pero efectivamente Alemania va a ser el primero y eso explica por qué Alemania eso explica el milagro alemán eso explica que Alemania mientras todos los países después de la guerra van a permanecer bajo y van a empezar a estar cada vez más quebrados porque la creación de su estado de bienestar con este sistema de alguna manera socialista donde las empresas públicas que son ineficientes hay que ponerles plata igual eso quebra cualquier estado Alemania por su parte va a lograr no sólo salir a flote sino que rápidamente a generar un gran cambio entre la Alemania federal y la Alemania democrática y eso es la razón de la construcción del muro porque las migraciones siempre son de economía digamos más mala a economía buena y cuando toda la gente se empezó a ir de la DDR a la Bundesrepublik Deutschland a Walter Ulbricht se le ocurrió hacer un muro esta es la historia económica de Alemania Alemania no sólo va a llegar a situaciones previas a la guerra muy rápidamente sino que va a controlar además el desempleo y la economía alemana va a empezar a crecer a esto sumémosle que durante el gobierno de Adenauer se van a estrechar lazos y de alguna manera desde Francia de Gaulle va a tener la idea de unir a Europa Francia y Alemania habían sido grandes enemigos el Capitán América sí protegía la primera idea de unión europea va a surgir a través de la Benelux rápidamente ya aprendieron y no sólo van a integrar a Alemania sino que ya el año 54 Alemania va a ser parte de la OTAN la van a incorporar la van a aceptar y rápidamente desde Alemania y Francia de Gaulle y Adenauer y aquí está Schumann Robert Schumann va a ser el gran de la idea de la Unión Europea de unirse ¿unirse para qué? para evitar el comunismo el comunismo era el gran enemigo había un peligro latente inminente se me fue la presentación pero efectivamente están todos invitados al Schumann Plan a subirse a este barco que se va a llamar Europa se va a firmar primero la seca y aquí vemos la amistad de lo imposible porque los alemanes y los franceses no se miraban entonces en este marco de este mundo bipolar además vamos a ver que va a estallar la guerra fría caliente primero en Corea Adenauer de hecho va a apoyar la guerra de Corea y no sólo la guerra de Corea sino que después va a estallar también Vietnam en la década del 50 y también en la década del 50 los soviéticos van a conseguir la bomba atómica y por lo tanto el equilibrio del terror va a seguir enfrentándose en estas guerras calientes todo el origen de Vietnam que además Vietnam se va a ascender hasta el 70 el año 59 se produce la revolución en Cuba que no tiene mayor importancia excepto que es un pequeño punto rojo on your face básicamente eso es y eso va a implicar que las tensiones de la guerra fría van a llegar a un punto superior con la crisis de los misiles y que efectivamente este presidente joven del cual Nikita Khrushchev se reía porque encontraba que era un niño de tete tengan que conversar pero Nikita Khrushchev no va a ser mejor porque cuando Hungría se levanta la van a aplacar de hecho durante el gobierno de Khrushchev se va a construir el muro de Berlín el año 68 ya no es Khrushchev sino que Brezhnev va a aplacar la primavera de Praga y efectivamente estas dos tensiones estaban en Europa por lo tanto esta antigua podríamos decir rivalidad de gente Britania y los borrachín republiquien jacobinos franceses y que había llevado al mundo a la guerra 1 y a la guerra 2 ahora ya no es así ahora son amigos ahora son amigos y se va a firmar el tratado de Roma el año 57 y la idea de la unión europea va a extenderse el año 73 Inglaterra decide entrar de hecho Inglaterra estaba entro no entro entro no entro no entro y hasta que finalmente el 73 entraron pero Inglaterra estaba en crisis estaba en una crisis económica la inflación era una cosa terrible los sindicatos tenían parado al país y por eso efectivamente el movimiento punk se explica en ese contexto uno de los más críticos de hecho de la política contingente de la década del 70 van a ser los Sex Pistols y por eso pongo así vicios aquí que efectivamente van a sacar un disco que se llama Anarchy in the United Kingdom un poco criticando esta situación los sindicatos eran capaces de parar completamente al país de hecho el gobierno final de Callaghan le pararon al país se produce lo que se llama The Winter of Discontent donde todo paró pararon los basureros los sepultureros o sea el país estaba absolutamente en caos eso es Londres esto es Londres y es más lo más increíble es que cuando la prensa le pregunta a Callaghan ¿qué opina de la crisis? ahí es cuando los políticos contestan cosas que uno dice impresionantes le pregunta Callaghan al periodista le dice ¿crisis? ¿qué crisis? a ver tenían la basura pero hasta la nariz ¿qué crisis? esta crisis efectivamente y ahí tal y igual crisis what crisis va a ser el titular del Sun obviamente crisis what crisis y esto ya no daba para más y eso va a permitir que efectivamente esta líder conservadora pueda aparecer y tener una oportunidad porque labor isn't working labor isn't working y por lo tanto va a subir Maggie Thatcher al gobierno y esto es tremendamente emblemático porque las mujeres habían logrado el voto del año 18 parcial el año 28 total y estamos hablando que el 79 tenemos una primera ministra mujer ella aquí incluso en el comienzo de su de su mandato va a hacer una pregunta si se quieren pertenecer en Europa y va a decir que sí ella que va a partir su gobierno en el fondo con esta situación ella había participado en esta campaña vestida de Europa eso es genial después ella va a convertirse probablemente en la más euroséptica ella que va a tener que ajustar la parte económica y eso va a implicar una serie de descontentos sociales en un primer caso va a tener la suerte de que Galtieri invada las Islas Malvinas y que ella gane la guerra porque ese triunfo le va a permitir llamar a elecciones anticipadas que ese era el juego que quería hacer Teresa May que no le resultó y ganó por amplia mayoría y con esa mayoría en la mano Maggi va a atacar al Estado de Bienestar y va a empezar a privatizar todas las industrias en Inglaterra y efectivamente va a controlar la inflación eso va a implicar también un gran desempleo y ella va a tener la polémica frase dejen que los ricos sean más ricos si no importa que los ricos sean más ricos en tanto los pobres sean menos pobres no es la brecha la que importa no importa hay un discurso que hace en el Parlamento le decía a un ley le decía a usted con tal que la brecha no sea más grande a usted le interesa que esto esté que sea más chica pero que esté aquí o sea que los pobres sean más pobres y los ricos sean menos ricos no importa la brecha siempre y cuando la de abajo suba deje que los ricos sean más ricos pero que los pobres también tengan más oportunidades y efectivamente va a empezar lo que se llama el capitalismo popular y va a comenzar las privatizaciones de todas las industrias esto es lo que va a suceder con el ferrocarril que efectivamente en el periodo de nacionalización iba mal y de la privatización en adelante le va a ir bien British Airways British Petroleum lo que ustedes quieran y además va a tener la genial idea de que la gente quiere vivir en una casa propia y por lo tanto va a empezar a entregar las casas sociales con títulos de propiedad a las personas se va a enfrentar a los sindicatos y efectivamente para que se hagan una idea los sindicatos ingleses eran poderosísimos en Alemania no solo liberaron los precios sino que había muy pocos sindicatos entonces efectivamente esto era lo opuesto eran dos sistemas muy distintos y no va a dar el brazo a torcer y por lo tanto ella va a lograr quebrar el mundo de los sindicatos y eliminar prácticamente la posibilidad de paro ella va a tomar las ideas básicamente de la escuela austriaca de Friedrich Hayek ella creía y en la universidad ella había leído el camino a la servidumbre de Friedrich Hayek y evidentemente que esta visión ella tenía la idea de que una libertad política no servía solamente sino que había que tener libertad política y libertad económica esa es básicamente la idea y que cuando el Estado entrega las cosas es un camino de servidumbre ella además va a ser una aliada en el sentido de anti-soviética con Ronald Reagan pero Ronald Reagan va a copiarle en cierto sentido también tomando las ideas de un discípulo de Hayek que era Milton Friedman va a aplicar su famosa rigatonic y por lo tanto en lo económico también van a estar aliados a esto sumémosle que el año 78 va a asumir un papa polaco y además hay que sumarle un hecho más que va a ser que la Unión Soviética estaba absolutamente quebrada y va a tener un líder nuevo más joven bastante carismático pero que no le quedó otra porque estaba absolutamente quebrado en lo económico así que va a tener que prometer glasno y perestroika y este acercamiento de los líderes que son cada vez más amigos de hecho también con la Thatcher va a terminar el año 89 con la caída del muro el muro se cae solo aunque Ronald Reagan le haya dicho Mr. Gorbachev turn down this wall no fue ni lo que Reagan dijo ni nada sino que simplemente fue la podridumbre económica de la Unión Soviética y podríamos decir sí aquellas ideas religiosas también detrás de la cortina de hierro que el papa polaco de alguna manera tiene harto que ver entonces Europa que se formó el 57 que incorporó algunos países el 73 después de la caída del muro va a crecer muchísimo por lo tanto ahora Europa es una sola ya no hay Europa Oriental y Europa Occidental esta Europa secular que ya no sabían que creía el año 2004 tuvo que hacer su constitución y no quiso incluir el cristianismo ni siquiera como visión de mundo sino que es una Europa secular que de alguna manera no tiene una verdad y que impone este secularismo a todas partes el gran aliado es Estados Unidos por supuesto y en la medida que Europa se va sofisticando como concepto de unión va a ir también burocratizándose y la burocratia europea es lo que a muchos de los eurosépticos les va a molestar probablemente la primera gran euroséptica va a ser la Thatcher y por eso lo que está sucediendo hoy día pasa desde el Reino Unido la Thatcher que efectivamente no va a creer en Europa les decía a la Unión Europea en las reuniones yo simplemente les pido mi plata de vuelta o sea que yo pago mucho no recibo nada pierdo mi libertad además esta mujer con puros hombres de armas tomar que efectivamente va a cambiar podríamos decir no solo a Inglaterra sino que también la visión de Inglaterra porque entendemos que la Thatcher no solo va a cambiar al partido conservador sino que la Thatcher a los que más va a cambiar va a ser el partido laborista y efectivamente cuando ella termina renunciando por la crisis del Poltax la va a suceder John Major por un periodo y cuando se llaman elecciones van a ganar los labor todos tenían la esperanza que Tony Blair iba a volver atrás todas las medidas de la Thatcher y estaban todos felices aquí pueden ver el The Mirror yes por fin y vamos a ver que efectivamente Tony Blair simplemente siguió bailando al ritmo de Maggie Thatcher y no solo eso cuando salió Gordon Brown también siguió bailando al ritmo de la Thatcher y obviamente cuando salió Cameron que tuvo que sumar para tener la mayoría vamos a ver aquí el Mirror dice really o sea otra vez tenemos conservadores Our Only Hope dice The Sun que era pro Thatcher siempre y ahí está obviamente en 10 Downing Street así que como dice aquí Jenkins los hijos de la Thatcher o sea la Thatcher cambió la política para siempre y es más cuando se creó el Euro Margaret Thatcher dijo no por ningún motivo y todos dijeron vieja loca para la crisis del 2008 fue como que inteligente ya obvio entonces el Euro la zona Euro tiene serios problemas y tiene serios problemas porque Europa es bastante dispar Europa tiene un gran gigante que ya lo veía piensen que esto es Jonathan Swift esto del siglo XVIII ya Alemania era una potencia importante que auguraba un futuro de ser un gigante Gulliver está vestido vestido aquí de amarillo rojo y negro es Alemania y el resto de Europa son los Lilliputrienses esta es la verdad de Europa Tante Merkel es grande ahora Tante Merkel necesita Europa porque si Alemania estuviese solo el marco sería una moneda muy dura y por lo tanto sería muy poco competitivo así que sí efectivamente Alemania gobierna sobre Europa Neil Ferguson tiene una tesis genial dice el peor error del siglo XX dice Ferguson fue que Inglaterra entró a la primera guerra mundial porque si Inglaterra no hubiese entrado a la guerra Alemania habría ganado la guerra rápido habría unificado Europa bajo las reglas de Alemania pero Inglaterra entró a la guerra la guerra duró mucho no se resolvió hubo primera hubo segunda guerra mundial y finalmente Europa se unificó bajo las reglas de Alemania by the way ahora el what if no funciona y todas estas visiones son las que le van a llevar a Inglaterra Cameron que de hecho es la cosa más rara porque él de alguna manera va a llamar a un referéndum y va a hacer campaña por quedarse y se va a preguntar si to be o not to be European o should we stay o should we go gran pregunta y efectivamente entendamos que Europa tiene sendos problemas aparte de la burocracia europea Europa en general había creado estos grandes estados de bienestar la mayoría de los estados estaban tremendamente quebrados los estados más eficientes terminaban pagando las ineficiencias del resto cuando se trata de establecer que tienen que cortar las prebendas se levantan los movimientos indignados en un lugar en otro y por lo tanto además se suma a los nuevos socios que los nuevos socios mintieron los alemanos no lo pueden creer ¿cómo? usted mintió en los estados financieros pero ¿cómo es eso? entendamos que dentro de Europa hay mentalidades muy distintas yo siempre doy el ejemplo de que en Inglaterra la gente no tiene carne de identidad no, no tiene ¿y cómo? si te para un policeman te pregunta cómo te llamas y lo más increíble para nosotros es que el policía te cree no solo eso te pregunta dónde vives y tú le dices y él te cree ellos parten de la base que la gente no miente ahora si mienten las penas son del infierno nosotros partimos de la base que todos mienten y por lo tanto aquí es como su root somos un root nosotros somos un root eso es muy francés entonces entendamos que los alemanes que tienen una visión bastante similar por eso del ejemplo de la inglesa no podían entender que los griegos habían maquillado los estados financieros pero ¿cómo? estarían ahora escandalizados con las cosas de línea no es cierto obvio y aquí vemos aquí miren estás contenta el zángano o sea mientras los alemanes trabajando trabajando los otros con todas las prebendas sociales trabajando cero y evidentemente que esto provoca un descontento interno en las personas además la deuda de Grecia daría lo mismo podrían vender el partenero entero sacar la acrópolis a pedazos y no podrían pagar la deuda porque efectivamente esto va a perjudicar a toda la zona euro en general a esto sumenle la crisis del 2008 que va a ser un desastre y que va a permitir el ascenso de todos estos grupos populistas principalmente de izquierda que van a empezar a aparecer pero no hay solo populismo de izquierda sino que el populismo entendido como aquellos líderes que se saltan las instituciones y que se ponen ellos como persona primero por lo tanto hay populismo tanto de izquierda como populismo de derecha y otros que se dicen de derecha pero que son de izquierda que son nacionalistas pero eso no los hace ser de derecha entonces todos los populismos de izquierda además apoyados desde Venezuela hasta el día de hoy o sea Chávez les mandaba una cantidad de plata o sea el Coletas no podía vivir sin la plata de Chávez por eso ha sido tan complicado porque ahora Maduro no está muy bien que digamos Sirisa es el dolor de cabeza mayor a esto sumenle los movimientos populistas que se van a dar en Italia en el fondo Pepe Grillo ¿no es cierto? el movimiento también de las cinco estrellas que efectivamente es parte de esta idea entonces también los italianos también tienen su problema económico y las deudas y a esto sumenle que dentro de Europa y pensemos en el Reino Unido porque para allá nos vamos ahora en el Reino Unido existen dos mundos los que son de un lugar es decir los somewhere y los anywhere los que son parte de la globalización los anywhere pero aquellos que viven en Sheffield que nunca han salido de su casa y que la globalización no les importa y que de pronto sienten pensemos en un pescador de Aberdeen que sale a pescar y que le dicen su cuota de pesca de la Unión Europea es tanta pero y si quiero pescar más no lo puede y si quiero trabajar más horas no, no puede a ver yo guío viajes en el Reino Unido y me ha sucedido con el grupo arriba del bus que el chofer me dice no puedo seguir manejando tenemos que parar para que descanse y en un caso estábamos en Fort Williams estábamos a 60 kilómetros 50 kilómetros del hotel me dicen no llego al hotel nos bajamos en Fort Williams les di tiempo libre vino un chofer de Manchester manejando llegó a Fort Williams nuestro chofer se subió al auto el otro chofer se subió al bus y nos llevó al hotel si me preguntan eso es descriteriado eso es un descriterio bueno eso es parte de lo que hace la Unión Europea y ese sentimiento es lo que va a acoger el UKIP entonces este special status y aparece Nile Frasch diciendo y aquí puse la campaña del UKIP no entera pero gran parte entonces no puedes distraerte mientras te distrae 29 millones de búlgaros quieren tu trabajo fronteras abiertas esta es la política de la Unión Europea trabajando ¿tú crees que gobierna Westminster? no gobierna Europa no la voy a leer pero pueden ver que esto ya del calibre o sea aquí por lo menos la gente pasaba y se reía sin lugar a duda tú tu día normal es financia la vida de esta gente y aquí tal y cual tapemos la boca y aquí me pongo yo además con su sonrisita insoportable no border no control y justo estaban en eso cuando antes de la elección se produce la crisis humanitaria por digamos la presión del digamos del ISIS sobre Siria y toda esta migración que justo sucede y justo la elección o más bien el referéndum vino aquí y claro ese junio ganó Brexit todos quedaron sorprendidos yo llegué el día 23 de junio a Londres tenía una reunión con Michael Burley lo llamé por teléfono y me dijo darling I'm really busy obvio así que no nos juntamos obvio pero miren los titulares de Independence Day efectivamente ganó Remain en el campo con gente mayor en la gente mayor y en la gente no de las ciudades grandes que votaron Brexit y votaron Remain todos los jóvenes que son globalizados y aquí pueden ver The Empire Strikes Back o sea efectivamente esto es como volver a tener la Believe in Britain estos son los titulares que hubo ese minuto obviamente Cameron tuvo que renunciar y rápidamente se empezó a escuchar en toda Europa Brexit Frexit Portuguesis en fin todos querían el Brexit el más feliz Mr. Putin que estaba armando su unión euroasiática y aquí tal y cual aquí están viendo todo lo del Brexit y aquí Grecia dice me quedo ahora sí en total si se sale es más puedo no pagar mi deuda los líderes del Brexit se fueron de a uno Boris Johnson primero dijo me tengo que ir por razones personales después va a volver al gobierno pero todos pensaban que él iba a ser el gran líder Nigel Farage dijo recuperé mi país ahora quiero recuperar mi vida y se fue por un tiempo estuvo que trabajando en el canal Fox con un de hecho había logrado la política le había servido de trampolín para hacer su vida personal y ganar cualquier loca y efectivamente Europa lo va a criticar bastante así que efectivamente aquí todos con el chau amargo podríamos decir porque y ahora qué es la gran pregunta tal y cual y ahora quién le vamos a echar la culpa a nuestros problemas ya no va a ser la Unión Europea y por lo tanto empezaron otros problemas Escocia rápidamente dijo es que yo no quiero irme de la Unión Europea Irlanda del norte dijo yo tengo un problema yo no tenía border ahora voy a tener que tener border y el gran problema del border soft border border no border ha sido el gran tema en eso nadie quería el gobierno y le cayó a esta pobre mujer entendamos que esta pobre mujer diabética a mí me da una pena porque todos pensaron que iba a ser una nueva Thatcher y la verdad es que cuando las comparaciones había muchas cosas que tenían en común pero la Thatcher tenía más que pantalones y la verdad es que esta no le llega ni de plástico alcanza en relación al hierro digamos lo sé pero pobre yo la verdad es que no quisiera estar en sus zapatos creo que es terrible mientras tanto el parlamento europeo parecía estar desarmándose la pobre Tante Merkel estaba en su peor pesadilla el barco de Europa parecía hundirse terriblemente íbamos de mal en peor ella tratando de afirmar lo que fuera porque lo necesitaba íbamos a la tormenta es más este pobre Frankenstein que estaba pegado como fuera estaba listo para morir y es más miren los portadas el fin de Europa el declinar y la caída de Europa montones de libros auguraban en el fondo el fin de Europa y estábamos precisamente en eso y los nacionalismos que de alguna manera estos nuevos nacionalismos que empezaron a surgir y empiezan a aparecer todos estos partidos ante Europa en todas partes y por lo tanto a complicarse que si bien no van a ganar elecciones porque vamos a ver que efectivamente se amenazaba con que Marine Le Pen fuese la de Francia y si Marine Le Pen ganaba en Francia se salía de Europa si Kurt Bilders ganaba en Holanda se salía de Europa y no ganaron ojo que aquí sí y efectivamente ellos aunque no ganaron hoy día siguen haciendo conferencias de prensa y siguen juntándose aquí está la Petra está en Alemania en Alemania también pero efectivamente en Italia sí Mateo Salvini va a llegar al poder y efectivamente va a producir lo insólito porque se va a liar con los que eran inaliables son políticas suceden muchas veces entonces no a la Unión Europea montones de manifestaciones en distintos lugares o sea hay un descontento social con este tema ya no al euro no a la NATO no a la Unión Europea y en eso sale la elección francesa y baby bombón Macron salvó la situación el salvador de Europa Tante Merkel no es que lo quiera lo ama ella también estuvo complicada porque ella estuvo a punto de no volver al gobierno sin embargo logró afirmarse con Macron lo quiere tanto a él le gustan mayores eso lo sabemos así que no hay problema pero yo ahora tengo que hacer una charla de la Merkel tengo toda una parte final con toda los saludos porque ustedes se mueren o sea realmente ella es el bombón de Europa sin lugar a duda la pobre Teresa May en esta situación ya no sabe mucho que hacer Nicolás Sturgeon diciendo voy a llamar nuevamente a un plebiscito no podía hacerlo pero ahora nuevamente está diciendo que Escocia quiere irse Irlanda es decir molestando complicando el gran tema del acuerdo de la May que ha sido la frontera con Irlanda del Norte by the way se han perdido miles de negocios esta slide no es de ahora esta slide es de hace varios meses por lo tanto el número así hoy día es aún mayor montones de empresas se cambiaron es más se dice que si hoy día hiciesen un nuevo plebiscito y ahí dicen ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no hacen un nuevo referéndum? bueno porque son ingleses y acuérdense que los ingleses hay que cumplir la palabra ya pero si lo hiciesen ganaría Remain porque mucha gente no supo es más se sintieron bastante engañados con la campaña porque muchas cosas que se suponían llevábamos dos años y no son la pobre Teresa May tuvo que ir a negociar por el Brexit así como Juana de Arco solita a la cueva oscura y efectivamente todo le salió mal es más cuando presentó los acuerdos la pobre salió tranquila recuerden que es diabética o sea la insulina la azúcar la debe tener mal así que aquí la pobre se le va cayendo el piso todo el rato y efectivamente ya no le queda más que pedir más tiempo consiguió más tiempo y el más tiempo que consiguió efectivamente va a generar otras complicaciones que las voy a explicar ahora ¿quiere hacerse amigo? sí Macron todos quieren ser amigos de Macron efectivamente pero Macron es muy amigo de Muti por lo tanto no vamos muy bien ahí Trump bueno que puede ser un día tu amigo y otro día no como diciendo este no es mi problema este es tu problema y entre tanto también aquí vemos que se le complica el panorama primero político la izquierda dura comienza ¿no es cierto? a aparecer ya entonces no me gusta la Unión Europea pero tampoco me gusta Britain y efectivamente montones de manifestaciones y en eso están los ingleses que todavía no lo vamos a resolver mientras tanto el eurocepticismo es gigante los partidos son importantes en varios lugares hay eurosépticos en el gobierno Orbán ha jugado otro juego no jugó el juego los británicos de salirse sino que él se mantiene dentro de la Unión usa todo lo que la Unión le puede dar y le dice que no a lo que no le gusta entonces cuando Tante Merkel o Muti le dice tiene que recibir tantas cuotas de inmigrantes él le dice Ángela ya te lo he dicho no voy a recibir a nadie punto period y así suma y sigue y este juego tipo Orbán que se ha convertido como el líder Hungría lo están jugando varios los checos también están en lo mismo los polacos están en lo mismo Polonia tiene claro que como país ha crecido muchísimo dentro de la Unión pero hay cosas que no le molestan por lo tanto este juego de Orbán les gusta y aquí estamos en el tema de Italia y en Italia se va a producir no es cierto esta unión con la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas que efectivamente va a complicar el panorama porque Italia pasó a ser un gran eurocéptico así que cuando la Unión Europea había logrado afirmar a Grecia se le empezó a caer encima la Torre de Pisa también así que Italia los tiene ahí complicados y además Nigel Farage que tenía su programa de radio alentaba todos estos movimientos eurocépticos así que aquí vemos a la Le Pen aquí está Orbán y aquí está Salvini un poco destruyendo la puerta europea y los europeos tratando de afirmarse como sea que están muy serios por eso puse esta foto que están muy serios complicados Rajoy era un aliado tenía sus problemas con Cataluña pero era un aliado aquí está sentadito con los europeos y la verdad es que se le complicó le entró Pedro Sánchez por los palos Pedro Sánchez además se mostró bueno para recibir a todos los inmigrantes por una parte y en las nuevas elecciones ahora qué va a pasar con España porque efectivamente se afirmó iba a tener que gobernar con Podemos así que ahí hay cosas complejas así que ahí está digamos el nuevo gobierno así que efectivamente Italia que no iba a recibir a nadie esos los van a recibir y aquí vemos que quienes han votado aquí están los eurosépticos estos ya están rojos pero dentro de los países Macron es el gran jefe pero Francia es tremendamente euroséptica por lo tanto aquí hay que entender que adentro hay un problema y si nosotros vemos la confianza en Europa esto es del 2015 ya era fuerte en algunos países y Britain estaba acá sin embargo eso se dio vuelta y de alguna manera si empezamos en el euro los que no están muy seguros que están por euro los que están contra el euro los que no están tan seguros aquí la imagen en el fondo de la Unión Europea y por lo tanto vemos que también hay varios que no y aquí vemos que el futuro en la Unión Europea empieza también a mostrar que hay distintas ideas mi voz como vale la Unión Europea aquí todos coinciden que es bastante bajo esto es el tema de la con cada y con cómo reacciona la Unión Europea en los distintos temas en la economía ya pero en los refugiados o sea la crisis de los refugiados es lo que ha generado el gran problema y esto es ahora esto es ayer ahora Nigel Farage se reinventó ya no se llama UKIP el partido ahora se llama como para molestar Brexit Party Brexit Party y aquí está fighting back venimos a pelear de nuevo para que no nos quiten el Brexit con su sonrisa insoportable se hicieron un sondeo para las elecciones del Parlamento Europeo porque con el tiempo que le dieron a Theresa May ahora los británicos tienen que mandar sus candidatos al Parlamento Europeo van a tener que sentarlos en el Parlamento Europeo porque mientras no se gatilla el Brexit eso tiene que ser así así que el Parlamento Europeo que tiene 700 y tantos caños se pueden imaginar esto yo me imagino como la guerra de las galaxias esa cosa así donde estaban todos así yo no sé cómo puede funcionar esa cantidad de gente pero bueno pongo mis dudas ahí le doy un punto a Nigel Farage pero resulta que se hizo un sondeo y resulta que Brexit Party le ha ganado a todos para poner asiento en el Parlamento Europeo esto es Brexit Party Labour después miren donde quedaron los conservadores quedaron cuarto esto es cambio de la política británica que eso lo vamos a ver después yo igual voy a entrar en Brexit cuando hablemos pero voy a contar la política británica en general cómo funciona en el fondo hasta hoy día y todavía el UKIP existe o sea este es un adicional al UKIP y por lo tanto cambia todo la política no sólo inglesa sino que la posibilidad de que partidos anti-europeos tengan asientos en el Parlamento Europeo contando los super eurosépticos los medios eurosépticos y los eurosépticos llega a sumar por lo que se piensa como 167 escaños lo que es tremendamente peligroso porque el juego de Orbán parece que va a ser bueno esto es como esto esto es una caricatura del 2018 que de alguna manera se empiezan a comer a la Unión Europea por dentro y eso es lo que va a empezar a suceder y por lo tanto ya el lidiarse uno a uno no va a ser la tónica sino que sobrevivimos al 2018 pasó el tornado pero se viene el 2019 así que ¿qué va a pasar? no sé yo les recomiendo el libro de Michael Burley porque explica toda la política contingente de hoy día y que se llama como se debe llamar el hoy día the best of the time the worst of the time ese es el comienzo del libro en el fondo historia de dos ciudades de Charles Dickens así empieza pero le pone tal y cual the world as it is el mundo como es estamos viviendo el peor sí estamos viviendo el mejor puede ser depende de como lo quieran mirar pero la realidad que se viene no está fácil Europa está en crisis pobre muti ni baby Bob McClone la salvó así que ahí está bueno le damos al final de la presentación así que si alguien quiere la presentación tiene pura foto pero tengo un artículo de Michael Burley que se los comparto feliz que lo tradujimos en la red cultural así que si quieren mandarme ahí un whatsapp un correo se los comparto encantado la próxima semana creo que nos toca Japón si no me equivoco no puse la slide así que eso muchas gracias 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 Gracias.